Este es el sabor de magia musical Magia musical Desde la sección segunda, para ti Teresa es mi único amor Por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que llevo en mi corazón Yo le canto esta canción Que llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, que llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, que llevo en mi corazón Teresa es mi muñequita Con ella me de casa Teresa es mi muñequita Con ella me de casa Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción ¡Jujú, palé! Todo rico y sabor ¡Rico! ¡Saludos a Azpaca, Rafael Díaz! ¡Ay, qué rico! ¡Puro sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!